Hola a todos, buenos días. El tema que vamos a ver en el presente vídeo es relacionado a la argumentación. Entonces, básicamente, ustedes están observando aquí la definición, pero dentro de lo que es la parte de la lingüística y la gramática existe su propia teoría. Entonces, esta teoría se basa en el estudio interdisciplinario, en la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas que incluyen diferentes ciencias humanas o del conocimiento que son en el arte, la ciencia o asimismo el debate civil, en donde también está inmerso el diálogo o la conversación y también la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. Dentro de los elementos de la argumentación podemos encontrar, por ejemplo, el objeto. El objeto es el tema sobre el cual se argumenta. En el ejemplo que ustedes ven es la situación política actual, el tráfico en las ciudades y el examen de selectividad. Partiendo de ese tema central hay que diferenciarlo de la tesis. La tesis es la postura que el argumentador tiene respecto a ese tema objeto de argumentación. Entonces, por ejemplo, hay dos posibles tesis en relación al tema, el cual es el examen de selectividad que ustedes pueden ver sobre el objeto. Entonces, en esas dos posibles tesis podemos encontrar una, el examen de selectividad, que es necesario, o que ese examen de selectividad es innecesario. Dentro de esos elementos de la argumentación podemos encontrar de mayor trascendencia e importancia los argumentos. Los argumentos son esas dos razones en la visión de nuestra postura ante el tema objeto de la argumentación. Es decir, por ejemplo, teniendo en cuenta en la anterior diapositiva la tesis, que es el examen de selectividad es necesario. Por ende, el argumentador escogió esa tesis, en donde se pueden sustentar los siguientes argumentos. 1. Conviene que se forme a la gente para aquellos puestos que necesita el país. 2. Hay que evitar que los estudiantes se concentren en algunas carreras para las que luego no hay salida. 3. Es decir, es un argumento que puede ser una negación también. 3. Debe haber un examen que mida por igual a todos los estudiantes con independencia del centro del que proceda. Entonces, son las probabilidades, pero son razones y argumentos válidos para poder generar la validez de esa tesis, en la cual es el examen de selectividad. 4. Dentro de las clases de argumentos vamos a ver qué es la argumentación positiva o prueba. Este tipo de argumento consiste en presentar argumentos que respalden nuestra postura ante el tema objeto de la argumentación. Por ejemplo, muchos jóvenes de 15 años trabajan y pagan impuestos, si los adolescentes somos lo suficientemente maduros para tener un trabajo. También deberíamos tener la oportunidad de expresar nuestra opinión sobre las políticas mediante el voto. 5. Otro tipo de argumento es el racional. Son aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Es decir, ya había un rastreo preliminar para que uno pudiera generar una argumentación de base con respecto a lo que había o la información que hay en el contexto. Por ejemplo, un argumento racional es para apoyar la tesis, no hay que contaminar el mar. Sería el siguiente, el mar es una fuente de vida. A pesar de que es un argumento muy lógico, pero este tipo de argumento racional se deriva de que debe haber una secuencia o debe haber una línea argumentativa constante, debe haber fluidez entre la tesis y entre el argumento para que no hayan confusiones o lagunas o ambigüedades. El siguiente son argumentos de hecho, son aquellos que se basan en pruebas observables. Por ejemplo, la tesis, este año ha llovido muy poco. Puede sustentarse en un argumento de hecho como el siguiente. Los pantanos están a un tercio de su capacidad, es decir, puede ser una interpretación como causa y efecto que puede generar ese argumento. Todo tiene que ver, depende de la tesis y de que esa consecuencia o ese argumento fuera a ser congruente o consecuente con la tesis que ustedes vayan a analizar. Y este fue el tema del día de hoy. Es muy sencillo, muy concreto, pero la posibilidad de poder entender estos tipos de argumentos son sencillos mediante la práctica y mediante ejercicios o secuencias didácticas que se pueden relacionar dentro de la materia. Entonces, a todos muchas gracias. Nos veremos en clase con dudas o inquietudes al respecto. Gracias. 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 Gracias.